Hola, estoy muy feliz de darle la bienvenida a un nuevo episodio del profe pensional en el que siempre tenemos al experto, a Diego Bernal, profesor en finanzas personales y también experto en pensiones. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mary, vamos a ver con qué sales hoy y qué tenemos que resolver. Bueno, es que el tema hoy es como uno de los más comunes, porque yo sé que el sistema pensional es complicado, pero por ahí dicen que es más difícil pensionarse en el régimen privado, ¿es cierto? Mira Mary, ese es uno de los grandes mitos que existe en la calle, pero vamos a hablar por partes. Uno, en los dos regímenes existe la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia y la pensión de vejez. En invalidez y sobrevivencia es igual, es idéntico, se requieren los mismos requisitos para acceder a la pensión. Donde podría haber alguna diferencia es en el de vejez. Y en el de vejez hay dos cosas muy interesantes. La primera es que en el régimen de ahorro individual no necesitas tener 57 años o 62 años. Puedes pensionarte a cualquier edad si tienes un capital que te permita pensionarte. Pero si no tienes el capital necesario para pensionarte con una pensión de salario mínimo, solo requieres a esa edad tener 1150 semanas. Es decir, tienes tres años menos que lo que tienen en el régimen de prima media para pensionarte. A mí me da mucho pesar ver gente que se traslada de un régimen a otro pensando en que va a ser más fácil, sobre todo la gente de salario mínimo, pensionarse en el régimen de prima media cuando allá lo que les están pidiendo es tres años más. Entonces, ese es un mito que tenemos que desvirtuar para que la gente pueda tomar decisiones informadas respecto a su pensión. Muchas gracias, profe, por responder. Recuerden, cada caso es único. Infórmese sobre el sistema pensional y así tomamos mejores decisiones para nuestra vejez. ¿Verdad, profe? Claro que sí. Listo. Muchas gracias, profe, por acompañarnos como siempre en un episodio del Profe Pensional. Te esperamos para que nos resuelvas otra pregunta en el próximo episodio. Claro. Nos vemos próximamente. Chao.